Estimado Fondo Emprende, soy David Balcega, Máster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos. Nuestro proyecto se llama Compensate, plataforma que conecta clientes y proveedores con el objetivo de mejorar sus necesidades y liquidez a través de la compensación de sus facturas. Estamos localizados en la ciudad de Quito. Nuestro equipo está comprendido por profesionales innovadores con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos y está conformado por Jimmy Padilla, Sharon Quintero, José Luis Negrete, Francisco Sandoval y Javier Moyón. Todos ellos con títulos de tercer nivel en tecnología y administración de proyectos. Compensate es una plataforma con una gran base de datos que contiene facturas de distintos clientes en donde los proveedores pueden escoger con quién canjear su factura para cubrir sus necesidades. Ofrecemos el servicio de mediación para la compensación de factura, para lo cual dispone de una plataforma web en la cual los clientes y proveedores ingresan los datos relativos a sus facturas por cobrar y facturas por pagar, con el objetivo de que la plataforma busque combinaciones entre las mismas para realizar el pago total o parcial de su factura, mediante la compensación de otra u otras facturas registradas en la plataforma. En la situación mundial que estamos atravesando, los problemas de liquidez son comunes de las empresas. Actualmente, los pagos se realizan entre 30, 60 o hasta incluso 90 días después del envío de la factura. Nuestra solución plantea un truque de facturas. Es decir, que con la factura que nos pagan nuestros servicios profesionales, podemos canjearla por bienes o servicios de quien nos debe. El servicio puede ser utilizado por empresarios, profesionales y cualquier persona que se encuentre habilitada para emitir facturas. El sistema cubrirá a la mayoría de los ciudadanos, que sean ROOC o RICE, que aproximadamente son 3 millones en el cuadro. El proyecto se encuentra en una fase de idea. Es por eso que solicitamos 100.000 dólares al Fondo Emprende para poder realizar el diseño, arquitectura, desarrollo y pruebas del sistema. Compensate. Dentro del juego será usado de manera nacional e internacional por millones de personas. Nuestra plataforma podrá ser usada en otros países por sus beneficios descritos al existir la misma problemática económica a nivel mundial. Compensate ofrece una solución segura al utilizar blockchain, una aplicación de inteligencia artificial que mejora la experiencia del usuario y permite la compensación de facturas de los clientes de forma inmediata. Ofrece una solución basada en los conceptos de Open Banking para integración con las instituciones financieras, lo que habilita el esquema de compensación de facturas con un nuevo método de pacto. Estamos seguros del éxito de nuestro proyecto. Muchas gracias.